La noche, la madrugada, la llegada de un nuevo día, los amigos, todo da para una charla de bar en Super Mitre Deportivo. Bueno, y en esta charla de bar, es Osvaldo Fernández, es un café de noche con varios temas, otro viernes más de noche, un café en Radio Mitre, una charla de bar, estas historias que nos sorprenden, a mí me encantan, por sobre todas las cosas, con quien voy a hablar hoy, quizás nombre y apoyido, uno dice Osvaldo Fernández, no lo tiene muy claro, es un nombre común y corriente, como eran los Garcías en la guía. Osvaldo Fernández tiene su historia, es apasionante, es una empresa de casas, él construye viviendas, es presidente de Talleres de Remedio Escalada, un club del ascenso importante de nuestro país, y también estuvo en la guerra de las Malvinas, estuvo en el crucero general Belgrano, estuvo, no estuvo, Osvaldo Fernández está charlando con nosotros, le agradezco, vamos a empezar esta historia con las Malvinas, con el crucero general Belgrano, así que Osvaldo, para mí es un placer tenerlo, ¿cómo le va? Muchas gracias, tengo muchas ganas de escuchar esta historia que recién presentaba. ¿Cómo está usted? ¿Cómo andó Osvaldo? Buenas noches. ¿Cómo estás Gabriel? Muy bien, muy bien, cenando con mi padre, y la verdad que muy bien, gracias por llamármelo, aprecio. Bueno, no, por favor, porque, a ver, digo, tengo tres actividades para hablar, la del presidente de Talleres, con lo que implica ser presidente de un club del ascenso, la de ser empresario en la Argentina, con lo que significa ser empresario en la Argentina, y haber estado en el crucero general Belgrano en un momento dificilísimo, y cómo, a ver, y cómo fue esa experiencia de haber estado en el continente durante tanto tiempo? Sí, la verdad que no fue para nada fácil, no, 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 no lo discuto, que no ha sido para nada fácil, éramos chiquillos, chiquillos de dieciocho años, que no teníamos la más mínima experiencia en nada, que fuimos llevados, en mi caso, desde Remedios de Escalada hasta Puerto Santa Cruz, un 6 de febrero de 1982, y luego, bueno, hay poquito tiempo, calculo que en abril se desató la guerra, ¿no es cierto? Y no fue para nada bueno, para nada, la pasamos muy mal, pero bueno, por suerte estuve lejos de todo lo que tenga que ver con la deliferancia, ¿no? ¿Y usted estaba haciendo el servicio militar en ese momento? Claro, yo pertenecía al regimiento, al RECETAN11, Regimiento de Caballería de Tanques 11 de Puerto Santa Cruz. Mi regimiento se usó como, a nosotros nos movilizaron a Río Gallegos, no fuimos a Malvinas porque éramos de tanquistas, y a mi regimiento se usó como enfermería. Todos los soldados que caían heridos o que venían con heridas iban a morar a mi regimiento, mientras nosotros estábamos en Río Gallegos. Te puedo asegurar que no fue una buena experiencia para un chico de dieciocho años, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Y qué era lo que hacía usted? ¿Qué era lo que hacía en ese momento? ¿Cuáles eran las actividades que tenía que desarrollar? Digo, más allá de querer salvarse como sea, digo, porque en ese momento era tratar de salvar y salvaguardar la vida de sus compañeros también, soldados y amigos. Digo, ¿pero qué actividad tenía que hacer usted ahí? Te vas a reír. Yo pertenecía al... ¿Cómo te lo puedo explicar? Yo era comando y servicio y pertenecía al depósito de ropa. Si a vos te quedaban los bolseguís grandes, chico, no te entregaba el casco, no te entraba algo, tenías que venir a mí. Hubo un puesto bastante importante, ¿eh? El que te cambie a la ropa, el que te cambie a la campera, el que te cambie al casco. ¿Viste? Yo pertenecía, bueno, le llamaba comando y servicio. Yo era... Claramente era servicio, no era comando. Claro. Y muchos habló de las dificultades y las vicisitudes que había con la temperatura, con el frío, con la ropa. Digo, usted me está diciendo... Yo era el que manejaba la ropa. Te ayudaba con los bolsegos, te ayudaba con los cascos, te ayudaba con la ropa. Los soldados en ese contexto, con el frío, con la guerra, ¿había ropa, había material para cada uno de ustedes, digamos, o más que nada para los que estaban en combate? Gabriel, estás hablando con la persona indicada y aquí sí soy palabra autorizada. No, no había ropa. No había ropa. Yo le llevaba ropa a los chicos que venían de Corrientes, a los chicos que venían de Salta y venían en remera. Y apenita si le llevábamos una camperita de este... No, no, yo creo que no. Argentina ni cerca estaba preparado para mantener una guerra, al menos con Inglaterra, y donde no había previsión absolutamente de nada. De nada. Realmente el tema ropa me tocó de cerca. Yo era el que repartía la ropa. Claro, claro, por eso te lo pregunto. Claro, claro. No había talles de bolseguí, no había talles de pantalones. Bueno, no, no. Creo que estuvimos mal en todos los aspectos, ¿no? Los Fales tiraban para cualquier lado. Los famosos Fales que después creo que le vendimos a Ecuador o a Perú, no recuerdo, que no andaban. No, realmente fue muy malo. La preparación y la logística con respecto a los soldados ha sido muy, muy mala. Bueno, la pagamos muy rápido, Argentina. Rápidamente. No, no estábamos preparados. Definitivamente. Y ni que hablar, Osvaldo, porque estamos hablando de bolseguí, de remeras, de cascos. Digo, ni que hablar ropa térmica para esa situación. Y si bien hoy hay mucha más indumentaria y conocemos más el término térmico en la indumentaria, digo, imagino que no había ropa térmica para encarar los fríos tremendos de aquella zona en el momento de los combates. Digo, o sea, si estamos hablando de que no teníamos bolseguos, pantalones, digo, ropa térmica no existía. Gabriel, no teníamos nada. No, 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 ni ropa térmica no sé ni lo que es, ni esa palabra no existía. Yo te digo que estuvimos seis meses sin poder desayunar porque la cocina de rancho se le metía el kerosene adentro del, ¿cómo se llama? De donde va el mate cocido, nosotros ni siquiera desayunábamos, no teníamos un repuesto, no podíamos arreglar la cocina de campo donde se echaba el mate cocido con leche. O sea, no, 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 ropa térmica, eso no existía. Claro. Y cómo, le hago esta pregunta de aprendizaje, ¿cómo se abrigaban? ¿Cómo contrarrestaban el frío? Digo, ¿cómo hacían, cómo se las ingeniaban? Porque, digamos, tuvieron que vivir durante mucho tiempo en combate, bajísimas temperaturas, ¿qué hacían? ¿Tenían colchas, tenían frazadas, se abrazaban entre ustedes? Digo, ¿cómo hacían? No, no, no nos abrazábamos, al menos a mí no me abrazó nadie. Sí, teníamos, dormíamos en el piso, en la carpita, las famosas carpas. Vos tenías un paño y el otro tenía otro paño. Los dos paños se juntaban y se armaban, ¿viste? Y teníamos, sí, sí, teníamos bolsa de dormir, que era un tesoro. En fin, no tenías bolsa de dormir, bueno, podrías pasarla muy, muy, muy mal, ¿eh? La bolsita de dormir, que, bueno, era como con plumas, no sé cómo era, era bien calentita, che. La bolsita de dormir era todo lo que teníamos, cada uno teníamos una. Ahí sí, tengo que decir, teníamos bolsa de dormir y nada, nada, cuando dejábamos de dormir y salíamos afuera, bueno, un intenso frío. Antes, yo no sé si vos te acordás, a mí me parece que antes se hacía más frío, a mí me parece eso. Y me parece que los veranos se hacía más calor y los inviernos más fríos. Con esto del cambio climático, del calentamiento global, me parece que algo cambió, ¿no? Pero yo recuerdo, yo recuerdo en Río Gallegos, durmiendo en el campo, en la carpeta, hacía 10 grados bajo cero. Hoy yo no veo en el invierno 10 grados bajo cero. No, está claro. Y Osvaldo, digo, a ver, tranquilamente podía haber muerto muchos soldados de hipotermia. Tal vez murieron, no lo sé, no me consta. Sí, tal vez murieron, no me consta, pero claramente sí. No lo sé, no tengo ese dato para nada, pero claramente podría haber muerto. Osvaldo, si bien usted estuvo en el continente y me explicaba claramente cuál era su función, en algún momento temió por su vida, digo, en algún momento dijo, uy, más allá de estar acá y más allá de no estar en las primeras líneas de batalla, digo, en algún momento temió que le podía pasar algo. Claro, claro, éramos la primera línea. Nosotros, nosotros estábamos listos para ir, no como tanquistas, sino como soldados. Porque en un momento dijeron, bueno, los tanquistas no van porque el tanque es muy pesado y se encaja en el suelo malvinente. Entonces íbamos como soldados y la guerra terminó. O sea, íbamos todos, no importa que seas de intendencia, comando, comando y servicio, no importa de donde seas, íbamos todos. Pero bueno, vos sabés que fue muy rápido todo, la rendición fue muy rápida. Osvaldo, ¿volvió a Malvinas alguna vez? No, mira, Gabriel, la verdad, verdadera, es que no volví al sur nunca más, ni pienso volver. No volví, no a Malvinas, no volví al sur, ni a la Río Gallego, ni a Puerto Santa Cruz, ni a ningún lado. No, tengo un recuerdo, a ver, me hubiera gustado hacer el servicio militar. Sí, claro que sí, me hubiera gustado, pero bueno, no es simpático que Argentina se pelee con Inglaterra, ¿no? Claro, claro. A los 18 años, que no son igual los 18 años de antes que los de ahora. Que los de ahora, que los de ahora, que los de ahora. Y antes éramos otra cosa, ¿viste? Sí, sí. Usted no sabía manejar un arma, no sabía manejar, como también a mí, más allá de por ahí tener algún año menos que usted, cuando me tocó hacer el servicio militar, digo, uno no tenía noción de nada en esa época. Yo no sabía manejar una bicicleta, no un arma. Yo no sabía manejar una bicicleta, yo no sabía. Yo, un chico, clase media, de remedio de escalada, lo único que quería era ir a talleres, nada más, y estar con mi novia y escuchar a su hija. ¿Y cómo trata el tema con su familia? Digamos, ¿se habla, no se habla? ¿Lo comentan o es un tema ya cerrado, este tema de Malvinas para usted? No, no se habla ni se habló nunca, ni se va a hablar. Lo viví yo, lo superé yo, y rápidamente la vida me puso en carrera. Tuve que ganarme el peso rápidamente, me casé muy joven, tuve una hija muy joven, tuve que trabajar, me tocó trabajar. Muy joven, así que un tema completamente olvidado. ¿Sus hijos no le preguntan, Pac, cómo fue? No, no, nunca lo hablamos. No, nunca lo hablamos. ¿Nunca lo hablamos? Sí, comentarios, ¿ves? No te acordás, cuando más hay ven fotos, alguna cosita. O sea, pero no es un tema de conversación, no es un tema instalado ni cerca en mi casa. ¿Y vínculos con excompañeros, excombatientes, soldados, tiene o no? ¿O está apartado de toda esta situación? Estoy completamente vinculado, vengo de ver un soldado, Daniel Irá, las misiones, mi amigo, tenemos grupos de amistad de 40 y... Pitoriaño, ¿no? Por aquí uno, ¿verdad? Completamente donde te puedo asegurar que nos escribimos todos los días. Y a que no sabés, jamás hablamos del tema. Nos quedó una amistad inalterable. A ver, vos estás 18 meses con un chico o con un compañero, a ver, es fuerte, ¿no? Claro, sí, por supuesto, sí, por supuesto. En las malas, en las malas, en las recontra malas, donde peleábamos, abrazo partido, por conseguir una botella para buscar un poco de agua, ¿viste? Sí, 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 sí. Un poco la ley del ojo por ojo, ¿no? A conseguir lo que se pueda y a tener lo que se pueda, porque había que comer, había que tomar, había que alimentarse. Digo, no había muchos recursos, como usted me decía recién. Claro, agua. Queríamos agua. Claro, claro, claro. Ahora, desde el punto de vista, ahora lo voy sacando este tema para meterme en otros temas que lo vinculan a usted, sacándolo un poco del tema de Malvinas, pero quedándome y ya haciendo la salida. Desde el punto de vista del empresario. Hoy usted es una persona de los medios, porque hace su programa de televisión a partir de su producto. Yo digo, ¿siempre fue destratado el soldado de Malvinas? ¿En qué ámbito? En el ámbito de los estados argentinos, por ejemplo. Mirá, hoy los soldados siguen peleando por reivindicaciones, por tener una obra social, pero... Por eso, solo, ¿no? Solo, ¿no? Por eso, por eso digo, en ese destrato. Sí, 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 siempre fue destratado el soldado. Es una persona que no es muy considerada útil para la sociedad. Por eso yo me desligué rápidamente. Yo nunca me até a ningún vínculo de Malvinas, ni de cosas, ni de recuerdos, ni de afectos. Sí, de afectos. Claramente, tengo amigos, te lo dije recién, tengo muchos amigos que me siguen todos los días. Claro. Recién te dijo una frase, ¿no está bien visto para la sociedad? ¿Cómo fue lo que me dijo recién? Sí, dije eso. Es que antes de tomar un ex soldado de Malvinas o tomar otro chico, te digo, pues yo fui empresario muy joven. Así que a los chicos no los querían, a mis compañeros. No los querían. ¿Por qué? Porque puede ser loco, porque puede tener una enfermedad, porque puede tener un trauma, a ver si se nos suicida. Hay muchos motivos. O sea, uno por uno se quedaban con el que no, ¿viste? Claro, claro, claro. Yo porque fui, a los 19 años ya trabajé por mi cuenta. O sea, yo no puedo hablar por mí. Claro, por los demás. O sea, que fue difícil, digamos, más allá de los traumas psicológicos, yo no soy psicólogo, ni psiquiatra, ni mucho menos, pero digo, por supuesto que conozco lo que ha sucedido con los traumas psicológicos de cada uno de los combatientes, de los soldados. Digo, no solo ese fue el problema, sino que el problema era la reinserción en la sociedad por cómo me miraban por haber sido soldado. Claro, claro, claro. Es eso. Es eso. Es eso. Es eso. Osvaldo, ¿y hoy si usted tiene que tomar un soldado de Malvinas en su empresa? ¿Lo toma? Sí, lo tomo. Es más, tengo, tengo, yo tengo como nueve fábricas en todo el país y tengo, tengo un par, pero no de ahora, ¿eh? Es que de antes lo tengo. Sí. No, no, no. A ver, a mí una persona me dice, soy capaz de manejar el camión de la fábrica de La Pampa. A mí me importa un pito que sea soldado de Malvinas, no sé, o sea, las consignas de manejar ese tipo de camión. Y le sirve a la empresa y es funcional, adentro. No, nunca me sirve. No tiene ningún tipo de prejuicio. Usted, que en algún momento sintieron que lo podían haber tenido con ustedes. Sí, 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 sí. Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Entre uno y otro iba el otro, ¿viste? Osvaldo, ¿primero empresario o primero presidente de talleres de escalada? No, presidente, soy, bueno, llevo once años en comisión directiva, recorrí todos los puestos, vocal suplente tres años, vocal titular tres años, vicepresidente dos años y ahora presidente dos años, voy por mi tercer año de mandato. No, 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 primero empresario, lejos. Osvaldo, quiero abusar de su amabilidad, tengo que ir al Mitre Informa primero, estamos en esta charla de café, estamos con Osvaldo Fernández. Osvaldo Fernández, excombatiente de Malvinas, presidente de talleres de escalada, emprendedor, empresario argentino, en una charla de café de viernes a la noche, esperando todo el fútbol del fin de semana. Ya volvemos con la segunda parte, Mitre Informa primero y ya volvemos. Ya volvemos con nuestra charla de bar en Super Mitre Deportivo. Mitre Informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Cielo algo nublado en la madrugada de Buenos Aires, 29 grados 4 décimos la temperatura. Más sobre la lucha contra la violencia narco en Rosario. Omar Perotti fue recibido por el ministro del interior, Guado de Pedro. El gobernador de Santa Fe consiguió una habilitación del sistema de identificación segura, reconocimiento facial, para lo cual la nación financiará la compra de 600 cámaras de última generación para la ciudad de Rosario. Al respecto, esto dijo Guado de Pedro. Apostamos a la coordinación nación, provincia y municipios en cada lugar donde tengamos avance del crimen organizado. Hoy es el primer convenio que se firma y como siempre vamos a seguir articulando y el compromiso es estar a disposición de los vecinos y las vecinas de Santa Fe, de Rosario y del resto de las provincias para pelear, para luchar contra el crimen organizado. Estamos poniendo las herramientas del gobierno nacional a disposición de cada uno de los gobernadores y gobernadoras también para que puedan fortalecer y tecnificar la lucha contra el crimen organizado en cada uno de los territorios. Imposible de bajar. Analistas privados prevén una inflación del 6,1% para febrero. Estiman además una cifra anual cercana al 100% cuando el relevamiento de expectativas del mercado, el REM, que publica el Banco Central, dio a conocer las previsiones para el segundo mes de este año. El dólar oficial estará alrededor de los 330 pesos con 47 centavos a fin de este 2023, aseguraron. Tiempo. Se indica para hoy sábado 4 de marzo en Capital Federal, una temperatura mínima estimada en 24 grados, la máxima en 33, con cielo mayormente nublado, chaparrones hacia la tor de noche. 32 grados la sensación térmica en Buenos Aires, 63% la humedad. Mitre, informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar Los viernes hay charla de bar para cerrar la semana con amigos en Super Mitre Deportivo. Bueno, señores, volvemos. Pasamos un par de minutitos de la una de la mañana. Seguimos en esta charla de café con Osvaldo Fernández, presidente de Talleres, empresario argentino, excombatiente de Malvinas. Les recuerdo que mañana hasta las seis y media de la tarde estamos con Tommy, con Mariano y con Rolo haciendo la previa de Radio Mitre. Después estaremos con el partido de River-Iranus, partiazo, tremendo partiazo. Vamos a estar con Fernando Passini y por supuesto que el domingo se viene con todo porque el domingo tenemos la previa con Juan Carlos del Misier, con todos los muchachos, el polaco Caimi, toda la banda, para después meternos con Federico Bulos en la presentación de Independiente. Y después tenemos con Gustavo Lombardi para el gran clásico porteño entre Huracán y Salones Almagro. Todo esto el fin de semana en Radio Mitre. Osvaldo, gracias por dejarme hacer el chivo de las transmisiones del fin de semana. Gracias por esperarme. Quiero arrancar el segundo bloque haciendo una pregunta uniendo todos los vínculos. No digo, ¿qué es más difícil hoy en la Argentina? Mire, conozco al punto del ascenso casi como la palma de mi mano. Usted tiene amor por su club, este taller es de remedio escalada, es el presidente. Yo tengo amor por mi tempera y en algún momento también colaboré con el club. ¿Qué es más difícil hoy? ¿Ser empresario en la Argentina? ¿Tener un emprendimiento propio? ¿O ser presidente de un club del ascenso como usted lo es? ¿Qué es más difícil hoy en este momento de la Argentina? ¡Qué pedazo de pregunta! ¡Eso es una pregunta! ¡Eso es una pregunta! Bueno, te felicito por ser de Temperley, antes que nada. Y hoy también, Temperley es un club muy simpático para talleres, me imagino que talleres para Temperley y Temperley para talleres debe ser igual. Recuerdo cuando las cosas no le iban bien a Temperley, que jugábamos los cuadrangulares de verano. Hacíamos los partidos ambitosos para recaudar fondos. Y los Andes y Vansiel. ¡Uy, tengo tantos recuerdos! Tengo tantos recuerdos del CELES. Las dos cosas son muy difíciles, es muy difícil, es tremendamente difícil ser dirigente de una institución como Talleres, que va a cumplir 118 años. Y tiene muchísimas pretensiones de cara al futuro, como tener una empresa como la mía, con 30 sucursales y 460 personas. Tienen otras aristas, alguno es más sentimental que otro, pero hoy ser empresario en la Argentina es tremendo. Es tremendo, es tremendo, realmente es tremendo. Es una tarea muy poco recomendada, eso sí es muy poco recomendado. Si el tiempo lo vuelve atrás en este contexto, digo uno, a ver, imagino que usted es feliz, más allá de las vicisitudes y de los problemas, usted es feliz siendo presidente de Talleres y siendo empresario también, debe ser feliz, más allá de los problemas de la Argentina. Si una de las dos cosas yo le digo, no la haga, porque el país hoy está complicado y porque los clubes del ascenso son tan difíciles, ¿cuál no haría? Tiene que elegir una. Si tengo que volver el tiempo atrás, lo único que me reprocho, haría las dos por igual, pero sería un poco más hinchadeta. Más hinchadeta, más de lo que soy. Mirá que es mucho, mirá que es mucho, pero yo siento un amor, un amor tremendo por mi equipo. Pero tremendo, tremendo, el mismo que sentís vos. Escúchame, somos del ascenso y los hinchas del ascenso, vos sabés que somos distintos. El hincha del ascenso no es lo mismo, el hincha de la Ferrer, el de Scurcio, no voy a nombrar 100 equipos, el de Santelmo, el de Talleres, el de Sele, el de Temperley. No es igual que el de Boca y de River. Vos lo sabés bien, todos lo sabemos. El que sabe de fútbol sabe eso. Nosotros vivimos pendientes, vivimos las 24 horas pensando en el club. ¿Cómo saldrá esto? ¿Cómo saldrá el otro? ¿Yo tengo que hacer esto, hacer lo otro? Uf, muy difícil, muy difícil el amor por un club. Nos toca más perder que ganar, nos toca más que las cosas no salgan mal que bien, de acuerdo a las millones de trabas que tenemos todo el tiempo, el operativo policial, los controles, la ambulancia, millones de cosas que no... Bueno, pero no importa. Lo que hacemos con amor no nos cansa. Yo lo que hago con amor no me cansa, y yo todo lo que hago por talleres lo hago con muchísimo amor. Osvaldo, en este contexto de presidente y empresario, ¿cómo la ve la Argentina a futuro a nivel clubes como las que estábamos mencionando? ¿Y cómo la ve para empresas como la suya a futuro a la Argentina? ¿Qué proyecta? Yo soy un optimista por naturaleza, yo soy altamente optimista. A mí la Argentina, no sé, si llegan a bajar la inflación, a la Argentina no era para nadie, la Argentina es riquísima. Es riquísima, la Argentina es riquísima, hay que lograr bajar la inflación, y yo creo que no nos para nadie. Yo leo bastante de economía, bueno, tengo que leer de economía, si tengo una empresa, tengo que leer. Y los clubes están llamados a cumplir una función social en el futuro monstruosa. monstruosa, porque el país sigue creciendo y los clubes son los mismos. Los clubes son los mismos y están llamados a ser el pulmón deportivo de las sociedades del futuro. ¿Sabes que hay una discusión que se instaló hace mucho tiempo en el fútbol, con Mauricio Macri, con Julio Humberto Grondona, inclusive estando vivo, es el famoso tema de las sociedades anónimas en el fútbol, si no, y el argentino es mucho grieta, ¿no? Es blanco o es negro y no hay nada en el medio. Y yo a veces digo, hay muchos dirigentes, no sé si será su caso, pero hay muchos dirigentes, muchos presidentes, que tienen la posibilidad de poner plata en su bolsillo por el amor al club, y se mantienen a partir de lo que hacen esos dirigentes. A mí me ha tocado en mi club, a ustedes tocarán en su club, y hay muchos más. Para clubes tan importantes, pero que hoy la recaudación para estos clubes es tan difícil, como Talleres, como Los Andes, como Temperley, que por ahí tienen que vivir con un par de publicidades más el apoyo de algunos dirigentes, tratar de que la política no se meta, porque la política ensucia a los clubes. Digo, ¿cómo ve el día de mañana que algunos clubes pasen a ser sociedades anónimas? ¿Qué opinión tiene al respecto de esto usted? Bueno, la primera parte de tu pregunta, te la respondo, es completamente verdad, un análisis acertado completamente, hoy los clubes viven, no viven, no viven, el fútbol, Talleres creo que involucra el pago de AFA, el 45% del presupuesto del fútbol, quiere decir que el 55% lo ponen los dirigentes con publicidades, aportes y demás. Es verdad, completamente verdad, los clubes se mantienen por el amor de sus dirigentes y de sus hinchas, todos absolutamente en la comisión directiva de Talleres viven poniendo plata, en mayor o menor escala, no sé, uno puede poner plata, el otro puede poner uno, y otro pone ocho horas para ir a laburar todos los días al club, para tapar los puestos de la cancha, para pintar, para arreglar los baños, para esto, para preparar todo. Te lo digo, Talleres que es un club eternamente en obras. Talleres tiene todo el tiempo, todos los años, cuatro o cinco obras, ahora estamos haciendo tribunas, parco, platea, millones de cosas. La verdad que el tema de las sociedades anónimas, eso es para estudiarlo, hoy y en los próximos diez años seguramente no va a suceder. En el fútbol argentino no va a suceder, porque conozco a todos los presidentes, hablo, y no va a suceder, será en otra generación. Un tema que no tendremos que resolver nosotros. Hoy las sociedades anónimas no están bien vistas, o nosotros los dirigentes no estamos preparados para testarla. No sé si es bueno o es malo. Por ahí el hincha más que nada que el dirigente Osvaldo, ¿no? Porque yo, mire... No, el dirigente tampoco, ¿eh? Está bueno que lo charles... A ver, yo soy contador público, más allá de ser periodista, digamos, me gustan los números. Pero, digo, usted me hace una descripción que avala lo que yo le digo, y digo, en definitiva, esos aportes, casi que son aportes de, si bien son de socios o de miembros de comisión directiva, son aportes de miembros del directorio de una sociedad anónima o de una SRL. Digo, el directorio aporta para que pusione la empresa, en este caso es un club. Digo, yo creo que tiene mala prensa, yo creo que tiene mala prensa. Yo estoy hablando en estos casos puntuales, ¿no? Hablo de Tempel, hablo de los Andes, y hablo de un montón de clubes, los dirigentes hacen los aportes todos los días, y donde los hinchas, que no tienen dinero, aportan con mano de obra para pintar una cancha. Digo, esto ocurre todo el tiempo en los clubes del fútbol. Eso nada tiene que ver con Boca, con River, con Independiente, con San Lorenzo, con Racing, y con los grandes clubes de la Argentina. Digo, el modo superando, digamos, de alguna manera, es casi como una sociedad anónima, digamos, ¿no? Sí, pero no va a ser ahora. Será discusión de una nueva generación. Hoy coincidimos que está mal visto. Tal vez, muchos quizás, y hasta me incluyo si querés, no lo conocemos a fondo, y la vieja teoría, el club es de los socios. Es de los socios. Ni hablar, vos lo dijiste, capaz que los dirigentes tienen la mente más abierta, tal vez, yo estaría dispuesto a escuchar, yo estaría dispuesto, pero llevar esto a una asamblea, a una masa societaria, no se lo recomiendo a nadie. Es poner la cabeza en la guillotina, claro. Eso sí no se lo recomiendo a nadie. Hoy, 2023, Gabriel. Hoy, 2023. En el 2033, tal vez las mentes estén de otra forma, se vean los beneficios y se procedan en consecuencia. Sí, 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 está claro. Osvaldo, ¿cómo fue esa idea de tener una empresa, una empresa de construcción de casas, y ser el propio, si bien lo hace como una periodista muy conocida y muy relevante, ser la propia imagen de la venta de sus propiedades? Bueno, empiezo por el principio. Yo soy claramente un producto de la necesidad. A mí, yo trabajaba en una empresa, yo tengo, me casé a los 19 años, mi señora está al lado mío, tengo una hija de 40 años, tengo tres hijas, y bueno, había una empresa, ¿vos te acordás de Vivienda Sanayí? Yo comencé con Vivienda Sanayí. Sí, claro. Yo comencé con Vivienda Sanayí, y como él me quedaba cerca, digo, bueno, me imagino que trabajaré en Avellaneda, me mandaron a trabajar a La Plata. Luego me pasé a Viviendas Los Ángeles y producto de la hiperinflación, una empresa muy linda, se quebró, quebró, y quedé en la calle, quedé en la calle, quedé tirado en la calle, con mi mujer y con mi hija. Y tenía un FIA 600 modelos, 1962, no me olvido nunca, lo vendí, y como no sabía hacer otra cosa, creo que hoy también, hoy tampoco sé hacer otra cosa, o sea, en eso no cambié mucho, me puse una sucursal en Ezeiza, y ahí empezó la historia. Después me puse en Cañuelas, después me puse en Glau, y bueno, la historia es una historia completamente de superación. O sea, lo mío fue producto tremendo de la necesidad. Yo me tomaba un colectivo y dos trenes para ir a trabajar, y dos trenes y un colectivo para volver. Así que imagínate, me levantaba a las cinco de la mañana, volvía a las doce de la noche, desde La Plata. No me quedó otra, yo no quería vender, no pensé nunca, yo hubiera sido un gran profesor de historia o de geografía. Pero bueno, no me quedó otra, no me quedó otra, y le tuve que meter el pecho, y bueno, tuve mucha suerte, seguramente, trabajé inteligentemente, seguramente, lo hice bien, seguramente, 42.000 casas entregadas, claramente no es poco, claramente no es poco. Es muchísimo, es muchísimo, pero es muchísimo, es una ciudad grande, es un Catamarca, Catamarca tiene 40.000 casas, es un San Nicolás, un Berazategui, yo entregué una ciudad grande, y voy por la segunda, tengo muchas ganas, muchas ganas, me siento con ganas, estoy con mis tres hijas que me acompañan, la televisión, la televisión vino como un producto publicitario, y después todos me dijeron, che, qué bueno que el dueño hable, qué bueno que las hijas estén, qué bueno que los vendedores den la cara, como son los mismos, de toda la vida, los vendedores de La Pampa son los mismos hace 20 años que ahora, los de Villa María igual, los de Chaco igual, los de Corriente igual, entonces, que fue simpático, pegamos bien, la verdad, nos fue premeditado, pegamos bien, y hoy, bueno, la confianza es absolutamente todo en Vivienda Estadena, ¿quién le sugirió, quién le recomendó, digo, ¿cómo surge la idea que un presidente de un equipo de fútbol, empresario, ponga la cara en un programa de televisión para vender su propio producto? ¿Quién fue el que lo acompañó, o le dio la idea, o fue suyo, dijo, bueno, lo hago yo y listo? Mirá, no tengo nada que esconder, ni como presidente, ni como empresario, todo el mundo me lo dice, flaco, vos estás loco, ¿cómo vas a llevar a tus papás, a tus hijas, a tus nietos? ¿Por qué estoy loco? Loco está vos, que no escondés todo. Yo no, yo no tengo nada que esconder, ni como presidente del club, ni como empresario. Mirá, la verdad verdadera es que mi programa tiene muchísimos años, lo que pasa que se empezó a ver mucho en pandemia, porque yo no puedo pagar a las seis de la tarde, ¿me entiendes? Yo no puedo pagar a las doce del mediodía, yo pago seis de la mañana, seis y media, una y media, doy, doy media, es lo que me da el presupuesto, ¿me entiendes? Entonces, en pandemia, la gente, como no trabajaba, empezó a ver mi programa, fue la pandemia para mí tremenda, porque me tripliqué en ventas, yo tripliqué mis ventas en pandemia, o sea, yo vendía cinco casas en pandemia, pasé a vender catorce, ponele, o trece y media, fue tremendo, fue exponencial el boom de la pandemia. O sea, que lo que para que, para todo el mundo, fue un desastre y no queremos saber nada y no queremos escucharlo más, para usted fue un crecimiento enorme la pandemia en su empresa. Enorme, yo tenía doce sucursales, ahora tengo treinta, la gente se acordó que tenía un terrenito en las tierras de Córdoba, en San Vicente, en Gleu, en Tucumán, en Jujuy, y se acordó que tenía una platita y no quería estar más en el departamento y veían al rubiecito de la tele que le entregaba la casa en cuota fija de empresas y me compraban como loco. Pero fue un, fue tremendo, ¿me entendés? La gente pensó, vaya a saber lo que pensó, que necesitaba vivir al aire libre o en lugares con poca gente, tal vez a su alrededor. Fue dura la pandemia, nadie sabía a qué venía, ¿entendés? Y bueno, cuando todos lloran yo vendía pañuelos, ¿viste? Claro, claro, claro. Ahora, Obaldo, yo quiero hacer una pregunta y esta me parece que es la más interesante de toda la charla interesantísima que estamos teniendo porque usted tiene una empresa que vende, fabrica, instala la ilusión de las personas. Yo creo que no hay ilusión más grande, me parece, de un ser humano que poder tener su propia casa, ¿no? Tener su casa, tener la casa para una persona que alquiló, que no puede tener su casa, que es laburadora. Digo, no hay mejor ilusión que decirle a sus hijos o decirle a su familia es tenemos nuestra casa. Son muchas los argentinos, las personas, las familias que hoy pueden tener casa propia. Digo, y esto no es un chivo de su empresa, si no estoy hablando del contexto país-argentina en esta pobreza enorme que tenemos, es decir, hay mucha gente que puede tener su casa propia o cada vez es más difícil, más allá de los costos, más allá de su marca y más allá de aquellos que la pueden tener. Bueno, otra gran pregunta. Vengo de una capacitación muy grande en el norte del país, precisamente en Corrientes, donde de un estudio surge que hoy ha subido el nivel de edad de los compradores, pero tremendamente. Cuando yo era chico, cuando yo tenía 19 años, yo a los 20 tenía mi casa propia. Yo quería tener mi casa. Yo quería tener mi casa a mi edad, en mi mundo, en mi Argentina, en mis remedios de escalada. Hoy, te puedo asegurar, porque lo estudiamos, no hacemos un super estudio, pero lo hablamos con todos los gerentes, nos sentamos, intercambiamos opiniones. Hoy, un chico de 20 años, lo que quiere tener es un parlante un poco más grande, unas zapatillas nuevas y tal vez un iPhone 13 Plus. Hoy, no encontrás un chico de 18, 19, 20, 21 años que quiera tener su casa. Es otra historia. Otra historia. ¿Quién compra la casa hoy de los chicos? De aquel chico que se casó a los 30 o se juntó. Se las compra el padre. Se las compra el padre y el chico viene a la sucursal hasta, no, no, no el total, ¿no? Hay chicos muy responsables. Habrá, yo hablo de la general, la general, lo que me toca vivir a mí. Vienen con el padre y el padre le pone la plata y el padre le da la terracita. Hoy se usa mucho en Temperley, en La Luz, en Banfield, en Escalada, en Loma, poner la casa arriba de la terraza de los papás, ¿me entiendes? Anda a conseguir un terreno, dale. ¿Quién compra un terreno en 300 mil dólares? Nadie. No existen los terrenos, vos lo sabés. Van a la terraza del papá con la plata del papá. Hoy los chicos no tienen el compromiso de, como si lo tuve yo, que no sé si está bien o mal. A ver, quién me dice que lo que hice yo está bien y quién me dice que los chicos que tienen comprobados de grande están mal. Ya teníamos otra filosofía nosotros, ¿no? De tenernos la casa propia, ¿no? Exactamente. Vos dijiste algo muy importante. No hay nada más importante, yo se los digo a los vendedores en las capacitaciones. Un cliente tarda 30 años en querer conocernos. Porque capaz que cuando, o 20 años, capaz que el tipo viene a los 45 cuando se encontró que tiene una platita, vendió el auto, la madre le prestó, el papá le prestó, y te cae a los 45. Y capaz que quiere tener una casa desde los 20. Pero ni lo sueña. Hoy es muy difícil, fijate en tu entorno, que un chico de 20 años se quiera comprar un terreno y hacerse una casa. No, no, no. No, no. Está más con la Playstation o con algún equipo de sonido o con un viaje o con algo por el estilo que la casa. Sí, sí. Me lo dicen a mí, me lo dicen a mí vacaciones y el iPhone 13 Plus si puedo y el parlante. Es clarísimo. Hay que recetar eso. Como presidente de un club del fútbol también le debe pasar esta situación de que el jugador de fútbol lo primero que quiere es el auto de mega marca, de alta gama, y por ahí ustedes le alquilan o tiene un departamento porque se lo consigue Talleres o el representante, pero el futbolista con los primeros mangos que hace cuando llega primera es el auto de alta gama y no la casa. Sí, 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 sí. Primero el celular, el auto, el equipo de música y la casa y la haremos o viviremos en cualquier lado. Mirá, te voy a contar algo tremendo. Conformamos la nueva lista de la Asamblea Anual Extraordinaria que se va a celebrar ahora, el 11 de marzo, dentro de unos días, y unos dirigentes de actual comisión directiva nos dicen, oh, no hay jóvenes. Y no, y no, tenemos cinco y los cuidamos como oros, no hay. Le digo, chicos, yo me voy el año que viene. Por favor, salgan a buscar dirigentes jóvenes comprometidos que quieran laburar gratis poniendo plata de su bolsillo ocho horas para el club. Dale, los invito. Yo también quiero dirigentes jóvenes, yo quiero un cambio generacional, pero ¿dónde están? O sea, ese recambio, no existe, no existe ese recambio generacional porque hoy los pibes no tienen ganas de comprometerse, por ejemplo, más allá del sentimiento que tienen para con el club, ¿no? El sentimiento no se negocia, no se discute, el sentimiento no, no lo estamos hablando, pero hoy no encontrás y no te hablo de talleres, mirá que yo hablo con todos los dirigentes de todos los clubes, no encontrás en ninguna comisión 10 chicos de 25 años. Fíjate, pensé en Temperley, pensé. No, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, sí, 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 ¿cómo hace para dividir? No los encontró. ¿Cómo hace para dividir los tiempos? ¿Cómo hace para dividir los tiempos del presidente, del dirigente de fútbol y del empresario? ¿Cómo se divide en esos tiempos? No te va a gustar la respuesta, sos muy bueno, sos muy bueno, me levanto a las 6 de la mañana y termino a las 12 de la noche, no conozco otra forma, no conozco otra forma, cada día me levanto más temprano y cada día me acuesto más tarde, redoblo esfuerzo, antes, hasta, como soy medio, me encanta dormir a la siesta, antes dormía a la siesta, ahora, no sé, pagaría lo que sea por dormirme a una siestita de media hora, trabajo más, nada más, trabajo más. Osvaldo, los empresarios privados, los que se levantan, como usted, a las 5 de la mañana y ya fue hasta las 12 de la noche, ¿molestan en la Argentina? ¿Molestan acá? ¿No son bien vistos? No, no creo, no, no, yo nunca me sentí molestado, al contrario, a mí me acompañaron todos los gobiernos, a mí me acompañaron, en su momento, me han acompañado hasta los bancos, mi crecimiento, mi crecimiento, no, 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 no dice que molestan, tal vez no sepan cómo manejarlo, yo no creo que alguien ponga 4 días sin banco, abran un día y al otro día te hagan un paro con clientes, amigo, eso es porque no sabés con qué es, nada más, eso es porque no tenés ni idea, ¿entendés? Como hombre del ascenso, ¿cómo evalúa la gestión de Chiquita Pia? A mí, con respecto al ascenso y con respecto a talleres, espectacular, cada vez que lo requerimos siempre estuvo, cada vez que necesitamos algo, que algo, qué sé yo, una inhabilitación de FIFA por un pase de un jugador, fuimos a AFA, llevamos la plata, lo veo como un hombre en el ascenso, yo la verdad que soy un agradecido de esta conducción, y eso que no, 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 no es que yo viva en AFA ni nada por el estilo, al contrario, al contrario, pero a los clubes del ascenso siempre se le ha dado una mano. Y le pregunto de primera división, porque digo, más allá de ser hincha de talleres, de ser presidente de talleres, digo, es un hombre del fútbol como lo soy yo, ¿qué parece en primera división un campeonato de 30 equipos? ¿Es mucho o está bien? No, no sé, che, no sé, no sé, no analizo primera división porque, bueno, no, no sé, no tengo idea, o cuando estemos en primera te contesto, talleres nació en primera, talleres, talleres nació en primera, por eso cuando me dicen que hay de primera vez de cuadros dos, deja aquí, deslaco, desconocés la historia, aparte te perdono porque desconocés la historia, el primer arquero de la selección argentina en el mundial del 30, fue Ángel Bosio la maravilla lástima de talleres, Salomón, él era de talleres, yo los perdono a todos, los perdono, yo soy en primera de talleres, cuando nos toque ser otra vez en primera te contesto. Muy bien, Osvaldo, ya voy cerrando y le agradezco por este tiempo y por esta hermosa nota de viernes, porque digo, podemos contar tres historias con que Osvaldo Fernández se identifica más, digo, ¿cuál es él? Porque a ver, yo he hablado de tres Osvaldo Fernández, es el chico que le tocó ir con una mano atrás y una adelante a una guerra, combatir para defender la soberanía de nuestro país, al que con una mano atrás y una mano adelante tuvo que sacar a su familia adelante y ser un empresario argentino con todo lo que eso significa, y el presidente de un club del ascenso con una mano atrás y una mano adelante, digo, no es Napoleón, entiendo, pero siempre está con una mano atrás y una mano adelante, ¿con qué Osvaldo Fernández se identifica más usted? Definitivamente y únicamente me identifico con el Osvaldo Fernández hincha de talleres, hoy directivo, hoy presidente, yo hago lo que tenga que hacer, cambiaría todo lo que tenga, todo lo que tengo por un ascenso de talleres. O sea que si yo le pregunto, si yo le pregunto hoy su empresa internacional, en vez de tener cuatrocientos empleados, tiene dos millones de empleados y hace casas en todo el mundo contra un ascenso a primera división de talleres, ¿me dice que prefiere el ascenso? Ni lo dudes, ni lo dudes, ni lo dudes, lo otro es plata, la plata no existe, papel pintado, va y viene, la plata la vuelvo a hacer, pero un ascenso de talleres lo cambio por cualquier cosa. Mirá que vengo de Catar de la final y cuando te digo por cualquier cosa, te digo por cualquier cosa. Hasta por una final del mundo. Sí, señor, hasta por eso. Obaldo, ha sido un placer, le agradezco el tiempo, le agradezco la nota y me ha encantado la historia. El placer es mío, muchas gracias, bueno, aguante el CELE, ojalá le vaya muy bien a Temperley, un equipo, una institución, yo siempre la consideré amiga de talleres, y ojalá les vaya muy bien y ojalá les vaya muy bien a todo el fútbol del ascenso y ojalá el país mejore, baje la inflación y podamos empezar a trabajar más. Yo siempre hablo de trabajar más, no quiero que me den nada, yo no quiero nada, quiero trabajo, nada. Osbaldo, placer enorme, muchísimas gracias por su tiempo. El placer es mío, hasta luego. Gracias. Osbaldo Fernández, señores, aquí, en este café virtual que nos hemos tomado, viernes a la noche, volvieron los cafés virtual, volvieron estas charlas de café, estas charlas que vinculan una historia de vida, estas charlas que vinculan el fútbol, estas charlas que vinculan todo esto que les contamos a la media noche en Radio M3. Señores, el presidente de Tresuelos de Remedio Escalada, un empresario argentino, hace casas y un excombatiente de Malvinas contándonos su historia aquí en Radio M3. Nos vamos, mañana a la previa, mañana al fútbol, mañana a todos los que ya les conté, toda la programación en Radio M3, la radio más escuchada en la Argentina. Chau. Una charla de bar en Super M3 Deportivo.